Que largas son las horas sin ti Te vas aunque te llama mi voz Y dices que el culpable soy yo Te burlas y me haces sufrir Y sé que nunca más yo te veré cerquita nunca más Y si un día quieres tú regresar Espero haber hallado otro amor Brindarle todo y tico mi ser Todito el corazón no querré ver A la mujer que aunque la amé todo lo destruyó No llores por mi dicha Llora por tu tristeza Mira que yo te daba lo que tú Querías pedir no te perdonaré No llores por mi dicha Llora por tu tristeza Mira que yo te daba lo que tú Querías pedir no te perdonaré Si un día quieres tú regresar Espero haber hallado otro amor Brindarle todo y tico mi ser Todito el corazón no querré ver A la mujer que aunque la amé todo lo destruyó No llores por mi amor No llores por mi dicha Llora por tu tristeza Mira que yo te daba lo que tú Querías pedir no te perdonaré No llores por mi amor No llores por mi amor No llores por mi dicha Llora por tu tristeza Mira que yo te daba lo que tú Querías pedir no te perdonaré No te perdonaré No te perdonaré No te perdonaré